Contento, ya teníamos bastante tiempo que nos vayamos aquí a Cueritos Y estamos contentísimos de estar con todos ustedes En esta noche les enviamos la música que nos están solicitando Para toda la gente que vino especialmente a bailar Los que se vinieron a divertir Les enviamos, se llama Que Agonía muchachos La raza que vino a cantar, papá, se les enviamos Se les sabe La cantamos La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Así que vivo el sentimiento Toda una vida esperarte No te olvidarás como dolillas Y no saberme confortable Para no tenerte a mi lado Así con su vida agonía ¿Se la sabe? ¿Cómo dice? Pero si tú te amas Yo sé que me decías más Amor es como tú Hoy sé Si no se vive en un agonero Solamente me quedas Solamente me quedas Y no se vive en un agonero Y no se vive en un agonero Y no se vive en un agonero Amor es como tú Y no se vive en un agonero Y no se vive en un agonero Amor es como tú Amor es como tú Hoy sé Si no se vive en un agonero Solamente me queda abrazar Lo que tuvimos un día De agonía Te bloqueé de vista Pero por otra vuelta Ver tus historias Supo pero lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mejor le pido a Dios que me cuide Partiendo, manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Ya me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te bloqueé de vista Pero por otra vuelta Ver tus historias No, no, pero lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Y es complicado Todo lo que hicimos Me gusta recordar Ando manejando Por las calles Por las calles Que me besaste Ollendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Esperemos quiénes Esperemos quiénes Ustedes se llaman Eso Eso Arde Y eso Hace dos años y cuatro meses Que no se pide a lo que siento Hoy La persona con la que duermo Siempre me gasto Nos entregamos de condiciones Tolerábamos nuestros errores Y hoy no me confes Mucho menos yo Te lo juro Te lo juro que sí Te quiero Vuelve en ti No sucedería al decir Que sin ti me muero Me he estado viendo Por no tener tu amor Eso Eso Arde Que me dices y no suspires Que tú borras y yo caminen Y a veces amor yo os pide Y tú finges Uuuu Eso Arde Que me vas Me tienes atado Que mis alas Han descontado Para no volar De tu lado Eso Arde Que no me ames Como yo a ti te amo Su parte Eso suena bonito Eso suena Eso suena Negrete Para Te lo juro Te lo juro que sí Te quiero Un mentiroso Sería el decir Sin ti me muero Pero me está doliendo De no tener tu amor Tú Tú Eso Arde Que me dices y no suspires Que tú borras y yo caminen Y a veces amor yo os Y tú finges Que suerte Que la vida Que eres Que tu amor Que mi amor Que la vida Que me ame Que tu amor ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira Luisa, ya solo hace falta que decidas seguirme o dejarme Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir Antes noche te vi latigando con un tipo vestido a la boda Si me arreglaba ya tienes la boda dime luego para irme yo de aquí ¡Suscríbete al canal! Si tú piensas seguir por tu lado dime luego para irme yo de aquí ¡Ay Luisa, decídete luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Mi chiquita hermosa, cuando tomo vino Siento muchas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita, dije no mirarme No tengo incontenta porque estoy aquí Hola mi amor compadre, la gente está haciendo algo de música Plásica para todos ustedes, dale mi amor eso Para la gente del Rayo mi amor, la gente de Lagunita Órale pues, vámonos bailando sabroso Véngase, véngase mi raza Vámonos bailando rico, 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 rico La chica, la chica que no ha bailado Véngase, véngase, véngase a bailar compadre ¿Dónde están las mujeres solteras? Arriba, arriba, arriba las solteras Eso, eso Vámonos bailando sardoso Se llama Los Chifritín y dice compadre Ahí para Lupita, dale Ahí para Quinceañera Chifritín y dice compadre Véngase, 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 véngase.. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Música 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 Música